Rubén Ríos, hijo de Don Antonio Molina y Doña Gloria Ríos, nace en 1948 en la ciudad de Bayamón, Puerto Rico. Desde sus inicios como artista plástico profesional, a mediados de la década de los 70 hasta la actualidad, cotidianamente desciende al interior de su mundo, al sacro templo de sus deidades imaginarias, su atelier. Como el mito de la caverna, se adentra a liberar de las cadenas una original idea con la cual pueda dar continuidad a la búsqueda de su verdad, libre de sombras y prejuicios, espacio íntimo en donde conjuga su pasado y su presente, para dar espacio y permanencia a su creación. Dedica un recodo a la memoria del padre de nuestra cultura puertorriqueña, Don Ricardo Alegría, conmemorando los coloquios sostenidos. Del conjunto de recuerdos sobresale una reseña de una insigne colectiva del 1978, donde exploraba el tema del proletariado y los derechos del trabajador. Obras escultóricas de una riqueza mística parecen danzar en el espacio, evidenciando un diálogo pautado entre entidades diametralmente opuestas de un mismo creador. Los materiales y técnicas aplicadas que dan forma a las mismas denotan la constante transmutación, dominio y evolución creativa del artista. Sus herramientas de oficio silentemente esperan ser tomadas para convertirse en extensión de la espontaneidad racional del artífice. Sumergido en sí mismo, comienza a ejecutar el ritual de su doctrina, lo cual magistralmente resulta en una pieza de arte de un contenido profundo, un contenido sublime. Hace un paréntesis para compartir su quehacer cotidiano con su amada compañera de vida, Esther. Reanuda su caminar en búsqueda de más vivencias, de luz y de sombra, de más colores y texturas, siempre en persecución para desencadenar más verdades dentro del ambiente externo en que cohabita su conciencia. Para Rubén, la amistad constituye un ideal y apostolado que enriquece sus raíces y su existencia, sinónimo de lealtad, fraternidad y solidaridad. Contemplativo en su mirada, se pierde en el paisaje urbano de su rededor. Mira, observa y coteja lo percibido. Se adentra en el mercado con sus cinco sentidos alertados, con el contraste armonioso del color y el aroma de los frutos de la tierra. Nuestra madre tierra, concepto siempre presente en el mensaje de su obra, incluyendo su gente y su fervor por lo ancestral, nuestra herencia. Dentro de su haber y como ente cívico, le preocupa el porvenir de nuestra identidad sociocultural, se resiste enajenarse de la genuina preocupación que consterna alarmantemente nuestra convivencia humana, sumergida en frivolidades y ficciones, donde aparte de todo, reside la fe y la esperanza. Es por ello que esto no le resta al artista el reconocer y participar amenamente dentro del crisol sociológico en que coexiste. Dialoga con conocidos y también con amistades. Acepta y rechaza argumentos de acuerdo a su postura moral e intelectual. Y sin pretensiones o alusiones personales, acepta a cada cual como es. Sin categorización o rechazo, en paz y armonía con su interior, o en guerra y contradicción con sus dilemas. Ese es el Rubén de cada día. Con esas experiencias que enaltecen su bagaje existencial, cultural y artístico, retoma su ejercicio introspectivo. Y como el ave fénix, nuestro caro maestro se reinventa en momentos de crisis y aflora una refrescante obra que adopta como musa una de las manifestaciones artísticas más virtuosas de la creación humana. La música. En reto con su espíritu creativo y con mucho ímpetu, conceptualiza la producción de su obra reciente, en donde recurre al género de la música clásica para reinterpretarla mediante la pintura con la misma libertad de expresión que logró en sus pasadas gestas. Del sonido al color, Rubén Ríos, espectro clásico, nos presenta una etapa intelectualmente madura del artista, haciendo referencia a su visión holística de la vida. Se armoniza el ser con lo auditivo y los trazos trascienden a notas musicales. De forma innovadora, Rubén nos invita a visualizar la transición del sonido al color, en donde la textura de las pinceladas cobra vida en un primer plano, independientemente el color o tono, seduciendo visualmente a la percepción dual de fondo y figura. En su esfuerzo por trascender, este noble ser humano y artista será un legado para rememorar quiénes somos y de dónde venimos. Como muchos otros puertorriqueños que procuran hacer la diferencia con su talento. Rubén Ríos es sinónimo de visión, creatividad y esfuerzo dentro del mundo de las artes plásticas en Puerto Rico. Gracias, caro maestro. Rubén Ríos es sinónimo de visión, creatividad y esfuerzo dentro del mundo de las artes plásticas. Rubén Ríos. Rubén Ríos. Rubén Ríos. Rubén Ríos. Rubén. Gracias por ver el video